Hoy vengo a regalarte calma. Cuando estés ante una situación que te estresa, que necesitas recuperar tu centro, acuérdate de este regalo que te voy a hacer hoy, de calma. Concéntrate en algo, en tu respiración, en las sensaciones de tu cuerpo, en una imagen, en un sonido, en un mantra. Por ejemplo, mi paz es mi responsabilidad. Aléjate, físicamente si es posible o mentalmente. Te estarás protegiendo. Lentamente respira. Inhala y exhala. Tal y como sea tu respiración, así será tu calma. Mantén la sonrisa. De este modo, le estás dando a tu cerebro una señal muy importante. No estoy en peligro. Y por último, abre tu postura corporal. No mantengas los brazos cruzados. No te hagas pequeña. Crece. Abre tu cuerpo. Mantén una pose de poder. Espero que calma te ayude.